hola a todos como estáis bienvenidos a base advisor de nuevo hace unas semanas tuve en casa el 801 y 802 los pequeños amplificadores de marbase y bueno hoy os traigo una pequeña comparativa de ambos o 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 Bueno, para dar una pincelada sobre características, son dos amplificadores que pueden parecerse bastante, pero la verdad que son bastante diferentes. El 801 ya sabéis que da unos 60 vatios como máximo conectando una pantalla externa y conectando una pantalla externa al 802 da 350 vatios, o sea, la diferencia de potencia es bastante importante. Pues uno tiene un cono de 8 y el otro tiene 2, de peso no hay gran diferencia, son unos 7 kilos y 10 kilos. En cuanto a sonido, el 802 anda más grave, es más redondo, creo que suena bastante mejor. ¡Gracias! Y bueno, el 801 lo que tiene a su favor es que es un ampli mucho más especial, ¿vale? O sea, amplis de ese tamaño y peso hay pocas opciones, en cambio el 802 es un ampli que ya se codea con muchas otras opciones de otras marcas. ¡Gracias! Comentaos que si no os habéis suscrito todavía al canal, os pido por favor que lo hagáis, me ayudéis a ver si llegamos a los 1000 suscriptores pronto. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.